Por el lugar donde estamos, el sax suena muy brillante, entonces, estoy haciendo una sordina con este papel, con este papel de acá, y lo vamos a agregar aquí. Esto es para volver más opaco el sonido del sax, entonces en unos minutos les comparto los resultados para que vean cómo se escucha. Aquí vamos a configurar en la mezcladora, la configuración de mis audífonos. ¡Gracias! ¡Gracias!